Chiqui, 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 Sia Vamos, vamos, dos piernas de palca, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, quiero punto, quiero punto, vamos, vamos Vamos, 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 dos piernas, Gandy Muévete a los lados, Gandy, muévete a los Vamos, vamos, uno, dos, uno, dos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, Gandhi! ¡Las dos piernas, hijo! ¡Las dos piernas, Gandhi! ¡Vamos, Gandhi! ¡Vamos, Gandhi! ¡Eso! ¡Vamos, Gandhi! ¡Vamos, Gandhi! ¡Vamos, Gandhi! ¡Vamos!